Candy Candy de Final Story, carta en blanco de Candy Me buscas, tú a mí, me podrás encontrar, sí, sí señores, te espero, aquí te sé, este es mi lugar, jejeje Muchachos, esta carta está en blanco, yo soy Candy White Arley y miren, cuando me miren al espejo tengo bastantes pecas Pero en este momento voy a dejar la carta en blanco para que ustedes puedan imaginar lo más hermoso que les puede haber pasado en el día de hoy ¡Vamos! Aquí vamos de nuevo Ese Terry es un pillo y me las va a pagar Sigue diciendo que soy una mona, pero yo no estoy de acuerdo con esa cuestión Me las va a pagar, le voy a mostrar bien mis pecas Son mis pecas y mi colitas, yo estoy aquí ¡Suscríbete! ¡Mamá! ¡Suscríbete! 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 Los Isnas deskies nosorganizamos nuestro canal